Recorrido, sigue Margo Malo, y hola, espera, atención, González, le queda otra vez a Joel, llegó el pato, levantó la pelota, gol de Joel, 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 sacó toda la experiencia, sacó toda la categoría, sacó la jugada igual, sacó la proeza de Melgar, igual, hoy dominó, Melgar uno, comerciantes uno, lo hizo Joel, Joel, está habilitado, Arce, levanta Arce, la baja Arce, lo va a querer, después Echemaite, Joel, ¡el arco! ¡Cuatro! Binacional, cero, Joel Sánchez, convirtió, espacios, tiempo, todas las facilidades, cuidado, el centro, globo arriba, lo busca, el dominó, activo para ser Sánchez, le pegó, gol, y arriba en esta primera semifinal, Melgar uno, Melgar cero, Joel anotó, si bien es cierto con el tiro de esquina, una pelota parada, gana de cabeza, el cuadro, Choracato, que está igualando uno a uno, lo Joel, ahora ese, Joel, se marca a Loyola, le levantó esta vez, le quedó a Melgar, aquí está, Llega Joel Sánchez, de taxa, ahora con la redonda, Sánchez va a pegar, por el medio ahora, insiste, se viene Aria, se desprendió, la pelota para Joel, para pegarle Joel, el toque puede ser, la salida con Narváez, viene Iberico, viene Joel, que dijo el angustia, aquí está Joel, va Iberico, solo Yola, aquí está Aska, Pallets, Cristal, tocando Joel Sánchez, tanta gente, mucha cancha, también, Bifling, el taconazo, Joel Sánchez, Joel, Con ahora, otra vez, Sánchez, Se levantó, aquí está Joel, lo piso bien Joel, el gol de Villa Marino, con el canchita, aquí está González, para Cristófer, y termina Cuesta haciendo ese remate, Es muy, gran jugador, epicón, reitista, El balón dentro del área, Atrás el esférico, ¡El remate! Salva, Fuentes, Al piso, No se cobra nada, Milles, Cuidado, Sánchez, Le puede pegar Sánchez, ¡Al arco! Fuentes, Que marcha último, La tabla, Como nada, Aquí está Joel, Le pegó Sánchez, El cabeza, Complemento a Fuentes, Ese segundo de más, Que se tomó, Carmona, Le permitió, Otra vez, Armar el bloque defensivo a Muni, Claro, Porque replegó Muni, Y estuvo bien, La mandó Jeda, Mimbelas, Me pongo de pie, Ataca Joel, Se demarca, Iberico, Aquí está Joel, En cara, Ahí va, Es con Joel, Aquí está Sánchez, Con Aria, Bien lo decía Maxi, No trasciende, No es protagonista, En la otra pelota parada, Que viene el tiro de esquina, Para ir a buscar una pelota, Complicada, Porque le baja, Y sin embargo, Resuelve de cabeza bien, El medio, Espira, Rosel, Este es Anthony Rosel, La tiene el ex comerciante, Lo esperaba, De doble medio centro, Pero con más facilidad, Para salir, A romper líneas, En esta vez, Se va comprando el juego, ¿Quién? El 28 Arias, Otra vez con Joel, Ya apuntó el arcobal, Pedía también la infracción, La pelota arriba, Para buscar Iberico, Que viene abajo, Iberico, Y va a Melgar, Aquí está Joel, Va Sánchez, La pelota para Lucho Iberico, La pelota para Lucho Iberico, Gracias.